Ariel Sotelo, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, asegura que continuarán demandando que se respete la autonomía universitaria para este año 2020. Nosotros como universitarios, vamos a hablarte un poco del Estado en este momento de los chavalos que perdieron su carrera en abril. Han sido pocos los espacios que se han abierto en las universidades para reintegrar a todo este montón de chavalos que fueron expulsados y otros siguen en desobediencia estudiantil. Sin embargo, no han podido volver a la universidad por los niveles de represión que hay en las universidades públicas de todo el país. En ese sentido, hablarte de que los chavalos están en resistencia y no tienen ninguna esperanza de continuar sus estudios, si no es con la esperanza de retomar las universidades una vez haya cambiado el gobierno. Sin embargo, la autonomía universitaria sigue siendo pisoteada en las universidades, no hay libertad de cátedra, el brazo político del Frente Sandinista, que es el QUN en León y UNEN para las demás universidades públicas del país, siguen coaptando todos los espacios, siguen cercenando la libertad de expresión para los estudiantes y también malversando los fondos del 6%. En ese sentido, nosotros no tenemos ninguna oportunidad de volver a la universidad bajo estas condiciones. Sotelo recuerda que él estaba en quinto año de la carrera de comunicación social en la Universidad de León y a raíz de los acontecimientos de abril del 2018, se encuentra en resistencia estudiantil. Pues yo era estudiante de comunicación social de la UNAM León, a mí no se me permitió volver a la universidad, pues en este momento no estoy estudiando, sin embargo, pues no me desanimo porque tengo un objetivo claro y sé lo que quiero para este país y sé lo que quiero para mí. No es posible seguir en una universidad donde no hay ninguna libertad y ninguna garantía de poder tener un progreso a futuro. Entonces, es preferible estar en esta situación a tener un futuro ficticio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.